La economía es la ciencia que estudia las relaciones de producción, intercambio, distribución, como el consumo de bienes y servicios, analizando el comportamiento humano y social en torno de estas fases del proceso económico. La palabra economía deriva del griego oikos, casa, nomos, norma, que es igual a administración de una casa o familia. Objetivos. Es de estudiar el uso y la adecuada distribución de los recursos y bienes materiales con el fin de cubrir las necesidades de una nación. Áreas de estudio. Se puede dividir en dos. Macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía. Estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado. Microeconomía. Estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos. Sistemas económicos. Son formas de organización económica, social y política que adoptan las sociedades para resolver los problemas de cómo atender las necesidades de sus ciudadanos. Historia de los sistemas económicos. Sociedad primitiva. Esclavista. Feudalista. Mercantilista. Capitalista. Socialista. Comunista. Participación económica deender la economía.